Hay un hombre que calma todo temor Un amor que consuela el más intenso dolor Es fiel a sus promesas y me cuidará Y mi fe es el ancla, nunca fallará Todo va a estar bien, everything will be alright El mundo en su mano está, tu mundo en su mano está El creador del universo, un ansioso de ansiedad El mundo en su mano está, todo va a estar bien Todo va a estar bien Todo va a estar bien Padre de confianza, corazón abierto Que todo es muy cierto en este desierto Mi vulnerabilidad está al descubierto Siento que mi barca está muy lejos de su puerto ¿Por qué será que llame de luz en los días? ¿Por qué las noches son tan frías? ¿Por qué será que siento que falta algo? ¿Por qué este camino gris siente tan largo? Sé que está sobrando aunque no te sienta Sé que está sobrando aunque no te vea Sé que voy a salir de esta odisea Sé que voy a ganar esta pelea Sé que va a cesar esta marea temporaria Y aquí en ti viviré una vida extraordinaria Como no puedo entender, me consuela saber que Todo va a estar bien Everything will be alright El mundo en su mano está El mundo en su mano está El creador del universo Nació toda ansiedad El mundo en su mano está Y todo va a estar bien 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 ¡Gracias!